Hola buenas, hoy os voy a enseñar a cómo cambiar la región de vuestro ID de Apple, es decir, cómo por ejemplo cambiar el país de procedencia de vuestro ID de Apple. Si lo habéis configurado en España y os vais de viaje a otro país y queréis cambiarlo y no queréis crear otro nuevo, hoy os voy a enseñar cómo hacerlo. Primero de todo nos meteremos en ajustes. Antes de nada deciros que en el link de la descripción tenéis una clase gratuita de uno de nuestros cursos donde enseñamos todo este tipo de configuraciones y funciones. Bueno, dentro de ajustes nos meteremos en nuestro perfil. Dentro de nuestro perfil le daremos a contenido y compras. Aquí le daremos a ver cuenta. Nos pedirá el Faceit o la contraseña y una vez dentro podremos ver la familia, gestionar pagos y luego país o región. Le daremos a país o región. Como veréis yo tengo configurado mi dispositivo móvil de país y región en España. Si yo quisiera cambiar me metería en cambiar y podría elegir cualquier otro país. Yo lo voy a dejar en España. Así que nada, esto es todo. Hasta luego. Gracias. Gracias.